Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos aquí en Teledeporte a una nueva y grandísima cita con el ciclismo. Ocho días después de finalizar en Teledeporte la París-Niza, volvemos con el ciclismo del más alto nivel de categoría World Tour para disfrutar sin perdernos nada de todo lo que se sirve en señal en directo de esta Volta a Cataluña con una primera etapa con principio y final como es tradicional los últimos años en Calella de la Costa, 178 kilómetros con un perfil de dientes de sierra de continuo sube y baja con hasta seis puertos de montaña, dos de ellos de primera categoría han subido. El primero de esos puertos de primera, el del montaña, está en camino del segundo, el de Coyformí, que en realidad es prácticamente el mismo puerto enlazado y a partir de ahí desde Coyformí, prácticamente todo en descenso, camino del mar, camino del sitio de salida del origen de Calella pero en ese acercamiento a la línea de meta se encontrarán con el último de los cinco puertos, el alto de Coyformí, un fijo de los últimos años un puerto de tercera categoría que coronan cerca de la línea de meta, 18 kilómetros y vamos a ver si supone algún cambio, alguna fractura o alguna novedad en el desarrollo de esta etapa. Una Volta a Cataluña a la que muchos ya han titulado como un pequeño tour porque tiene absolutamente de todo en las siete jornadas y lo que va a ser poco habitual son llegadas al sprint. El pasado año, en la primera etapa, aunque hay que recordar que en 2016 era bastante o algo más suave que la de este año, hubo una llegada masiva al sprint donde se imponía el que va a ser caso de llegarse de manera masiva uno de los nuevamente favoritos al triunfo en esas dos primeras etapas del pasado año se imponía Nasser Bouani, el francés, que viene de disputar la Milan-San Remo y que tiene a su servicio un auténtico equipazo con el equipo Cofidis, un Nasser Bouani que era octavo el pasado sábado en la Milan-San Remo y que va a estar también acompañado aquí en la Volta a Cataluña por otros dos coéquipiers que estuvieron en Italia el pasado sábado como son sus lanzadores Julien Simón y también Geoffrey Sup por equipo, en caso de una llegada al sprint, Bouani es el que tiene la mejor escuadra frente a él y seguimos especulando con una llegada masiva, su gran oponente a priori sería André Greipel son los dos sprinters de más nivel, aunque siempre hay corredores que les pueden plantar cara una participación auténticamente de lujo, 199 corredores porque no ha tomado la salida tan solo uno el lince de Marbella, el hombre que quería empezar aquí a sacar la cabeza en la Volta a Cataluña Luis Ángel Maté después de la fractura de clavícula que tuvo nada más estrenarse en competición en la Challenge de Mallorca pero una gastroenteritis le ha dejado absolutamente KO a Luis Ángel Maté y ha sido la única ausencia a la hora de darse la salida estamos con el repaso de los primeros equipos, veíamos primero el Movistar encabezado por Alejandro Valverde en sustitución del vencedor de la Volta del pasado año, el colombiano Nairo Quintana Sky con Chris Froome al frente, un hombre que siempre da la cara o casi siempre allá donde va aunque este año llega aquí a la Volta muy corto de competición, tan solo con seis días y muy pocos kilómetros en sus piernas y del último día en carrera ya hace más de un mes BMC con Samuel Sánchez al frente pero con corredores especialmente TJ van Harderen al que siempre la Volta a Cataluña le ha gustado y se le está dando muy bien los últimos años Orica Scott con Adam Yates, el hombre que fue cuarto en el pasado Tour de Francia y que puede hacer cosas muy interesantes con un equipo siempre compacto y que también va a intentar seguro dar lo mejor de sí mismo en la contrarreloj por equipos de este martes con principio y final en Bañolas el equipo Katyusha con Ilnur Zakarin que viene de París-Niza y que va a tener a su servicio a hombres importantes como por ejemplo el portugués José González, Quick Step con uno de los vencedores de Volta a Cataluña que está en la salida tan solo, son dos vencedores, los de la línea de salida como son Dan Martin el irlandés el otro es Alejandro Valverde, Dan Martin que ganó la Volta en el año 2013, Alejandro Valverde en el año 2009 justo ese mismo año en el que consiguió imponerse en la Vuelta ciclista a España un Quick Step que al final no se ha presentado con uno que estaba en la lista primera como es el francés Julien Alaphilippe, el que fue segundo el pasado sábado en Milán-San Remo y que al final no es de la partida aquí en la Vuelta a Cataluña Cannondale con Andrew Talansky al frente y con un Davi de Fórmulo el italiano del que siempre se pueden esperar grandes cosas Trek con Alberto Contador al frente de un equipo con otros dos corredores españoles aquí están Aymar Zubel y el veteranísimo corredor vasco que el próximo 1 de abril cumplirá los 40 años y también otro veteranísimo como es Markel Irizar el Astana con Jakob Pulsan al frente, un equipo compacto aunque vamos a ver de qué es capaz, tanto de cara a la clasificación general como de cara a intentar conseguir algún triunfo de etapa Fran Zedegé con Artur Bichot al frente y en sus filas con un hombre que podría ser entre los que lucharon hoy por el triunfo de etapa caso de una llegada masiva como es el italiano Davide Cimolai que estuvo presente en Milan San Remo donde quedó en el grupo cabecero pero muy lejos de los primeros en la posición 54 Lotto Jumbo con Stephen Kreisbeck, con Robert Hessing, con George Bennett la carretera dirá cuál de esos tres hombres va a ser el mejor de cara a la general del equipo holandés AG2R con Romain Bardet el segundo del pasado Tour de Francia acompañado, muy bien acompañado por muchísimos y grandes escaladores como Pierre-Roger Latour, como Alexis Boyer-Mo, como Alexandre Genier y capaz de hacer muy buenas cosas Lotto Sudal con André Greipel de cara a los sprints y vamos a ver si el hombre fuerte de cara a la clasificación general es el alicantino Rafa Baill que va a estar bien secundado en ese aspecto seguramente por Luis Verbaque Barain Mérida con Enrico Gasparotto, el italiano otro de los pocos que corrió el pasado sábado la Milan San Remo y que está aquí en la Volta a Cataluña él seguramente será la punta de lanza del Barain Mérida a Gasparotto le gusta la Volta a Cataluña y también va a tener cerca a su lado a Janes Brajkovic el equipo Sunweb de cara a la general seguramente será Lauren Stendham el que intente hacer algo de cara a los sprints tiene a dos hombres muy rápidos, Phil Bauhaus y especialmente Max Valshade Dimension Data no tiene un clarísimo jefe de filas de cara a la general quizá lo fíen a lo que pueda hacer Nathan Haas y tanto Nathan Haas como el italiano Christian Sbaragli pueden ser sus hombres fuertes de cara a la llegada masiva a los pocos sprints que pueda haber el Bora Hansgrohe alemán con Rafal Maika al frente y un equipo compacto pero donde a priori ni nadie le discutiría ese papel de liderazgo a Rafal Maika más allá de lo que pueda hacer su compatriota y buen corredor como es Pavel Poliansky el Abu Dhabi, el Team Emirates con el ex corredor de BMC John Darwin Atapuma y con el sudafricano el ligerísimo, el flaquito de peso, el sudafricano Luis Meintis equipo también compacto pero vamos a ver a qué le puede disparar pensando en objetivos en esta Volta a Cataluña y a partir de aquí de los 18 equipos de la máxima categoría World Tour los 7 invitados de la segunda división Continentales Profesionales entre esos 7 el único equipo español de la categoría Caja Rural con Sergio Pardilla al frente con uno de los 3 catalanes que hay en esta Volta a Cataluña Eduard Prades el hecho de correr en casa siempre significa un plus y un hombre que puede meterse en todo lo que se le ofrezca el equipo polaco CCC con Masia y Patersky un hombre que ya sabe lo que es ganar en la Volta a Cataluña precisamente y de hacerlo en la etapa inicial lo consiguió en una escapada precisamente Kofi Dix con Naser Bouhani al frente con un recién llegado este año Jonas van Henecten también con Julien Simón, con Joffrey Sub todo eso de cara al sprint y ahí lo vemos con el dorsal 207 al asturiano Dani Navarro un corredor que esperemos pueda hacer buenas cosas esto es cabeza de carrera aquí vemos la composición con dos hombres del equipo Cannondale con Pierre Roland y Brendan Canty con Axel Domón del AG2R Antonio Nibali el hermano de Vincenzo Nibali del Barain Mérida Jetsse Pol y los dos corredores del equipo Fumbic Brasil Murilo Afonso y Magno Nazaret Afonso que de momento ha sido el primero en pasar por todos los puntos puntuables de esta primera etapa ha sido Afonso el primero en todos los puertos y en el y en los dos sprints intermedios que se han que se han superado lo lógico hubiera sido pensar que iba a haber un reparto de esas posiciones entre los escapados separando montaña y sprints intermedios pero Murilo Afonso el dorsal dorsal 232 de momento se lo ha quedado todo la máxima ventaja que han llegado a tener los escapados ha sido de 3 minutos y 10 segundos la última referencia de la que terminamos noticia tan solo estaba ligeramente por encima del minuto y ya tan siquiera ni eso la información a través del Twitter de Volta a Cataluña nos indica que hace 5 minutos la diferencia la ventaja de los escapados ya era tan solo de 40 segundos sobre el pelotón en esta Volta a Cataluña que va a tener de todo y que va a tener mucha variedad próximo miércoles primer final en alto con llegada a la Molina un alto de primera categoría por el que harán un primer paso antes de la ascensión final y todo eso además viniendo de un puerto de primera como es ese largo puerto del alto la Cullada de Tosas el jueves etapa entre Livia e Igualada de 194 kilómetros la más larga con un puerto de segunda categoría relativamente cerca de meta y la quinta etapa etapa reina entre Valls y Loport en Tortosa en los puertos de Tortosa B6 182 kilómetros con un puerto de segunda a mitad de etapa el Coll de Fachas y la ascensión a ese Loport un puerto de categoría especial que no se subía desde hace 26 años y que puede ser el que acabe de sentenciar así fuera esta volta a Cataluña la que todavía le quedarán cosas como el viernes la etapa entre Tortosa y Reus y si las diferencias son escasas toda la emoción del mundo el próximo domingo en esa ya tradicional etapa de los últimos años también con principio y final en Barcelona y las ocho ascensiones a la montaña de Montjuic aunque es verdad que no se hace hasta el punto más alto hasta el castillo de Montjuic sino se quedan más abajo este es precisamente Murilo Afonso el corredor que seguramente se va a enfundar el mallot rojo como mejor escalador de esta Volta a Cataluña después de la primera etapa y este Pierre Roland un hombre que se había metido en la escapada que se formaba en el kilómetro 32 pero después en el kilómetro 70 aproximadamente se descolgaba Pierre Roland podría pensarse en un principio que era simplemente un gesto de cara a los compañeros de escapada porque el pelotón a un hombre de su nivel no le iba a dejar irse con tanta facilidad pero finalmente Pierre Roland que se ha vuelto a incorporar al grupo cabecero que ya solo maneja esas rentas de 40 segundos la última información que teníamos porque como ven en directo en la transmisión de manera gráfica de manera gráfica no nos ofrecen todavía una información de cuál es la diferencia exacta imposible ese 63 15 lo que parece claro es que las diferencias son mínimas y además tienen que pasar en teoría muchas cosas de aquí al final de la etapa porque mañana hay esa contrarreloj por equipos de 41 kilómetros 300 metros con principio y final en Bañolas ahora ya sí 58 segundos la ventaja de los hombres de cabeza cuando ya están en el descenso del segundo de los puertos de primera categoría el de Coy Pormí que es prácticamente una continuación del del alto de Montañá y van a ir en descenso continuo hasta que aproximadamente a 21 kilómetros para el final arranque ese último puerto de la jornada el alto de Coy Sacreu de tercera categoría un puerto sencillo de 3 kilómetros con un desnivel medio del 4,7% y rampas máximas que llegan hasta el 6% después de coronar una carretera que culebrea bastante pero en buen estado y además en un día soleado donde no va a haber ningún problema a priori de humedad en el asfalto ni de sitios que puedan significar algún peligro para los corredores todo eso desembocando de nuevo hacia el mar donde harán un giro a la izquierda para encarar los últimos kilómetros y una vez llegados a ese punto de nuevo al contacto con el mar ahí entra un nuevo elemento como es el viento que ahora en esta situación de carrera poco podría tener que decir pero si en esos últimos kilómetros si les entrara lateral por la derecha procedente de mar y como muchos espectadores recordarán y amantes del ciclismo la línea de meta no tiene una dificultad especial pero es verdad que en el final y aunque de manera no muy pronunciada tiende a picar para arriba aunque esos grados o ese porcentaje pequeño de pendiente de desnivel no le va a significar ningún problema para los sprinters puros los hombres rápidos ahí no van a a sufrir ningún problema aquí tenemos a el australiano Brendan Canty el corredor del equipo Cannondale un hombre que se defiende bien para arriba igual que su compañero el francés Pierre Roland movimiento interesante el que ha conseguido hacer hoy el equipo Cannondale en esta primera etapa y vamos a ver de qué es capaz el equipo que dirige aquí Juan Magárate el que fuera gran corredor segundo año como director del equipo Cannondale nos comentaba en la pasada vuelta ciclista a España vamos a ver si hay un acuerdo finalmente lo ha habido y Juan Magárate moviendo sus peones desde desde el coche lanzando hoy por delante a Brendan Canty al australiano y a Pierre Roland guardando de cara la clasificación general en los próximos días Andrew Talansky y al italiano y joven y gran corredor como es Davide Fórmulo y tanto Cannondale como muchos equipos con la idea de defenderse lo mejor posible en la contrarreloj de este martes de 41 kilómetros 300 metros a priori de nuevo va a ser un gran duelo entre el equipo BMC que viene de ganar la contrarreloj por equipos de Tirreno Adriático y el equipo Quick Step un Quick Step que le dio el gran revés a BMC precisamente en la contrarreloj por equipos del campeonato del mundo de Doha del pasado año 2016 junto a BMC y Ethics Quick Step que serán los grandes favoritos siempre equipos que van a plantar mucha cara y que pueden incluso dar la sorpresa aunque no lo sería tanto caso de imponerse equipos como Movistar como Sky Astana también acostumbra a hacer buenas contrarrelojes Lotto Jumbo en los últimos tiempos también está progresando muchísimo y después hay equipos que como decimos lo que van a intentar es defenderse en esa etapa de mañana y que sus hombres importantes no pierdan mucho tiempo y pensando precisamente en esa contrarreloj por equipos de mañana también hoy aquí seguro que va a haber mucha atención por parte de todos los equipos y de la inmensa mayoría de corredores siguiendo instrucciones de sus directores porque entre otras cosas muy sencillo porque mañana los equipos van a tomar la salida con tres minutos de diferencia entre cada equipo en orden inverso a la clasificación general por equipos que resulte de esta primera etapa con lo cual a priori todos los directores o por lo menos los que aspiran a hacer cosas importantes mañana y por ende a intentar llevarse esta vuelta a Cataluña le dirá a sus corredores o a algunos de ellos que tienen que intentar estar bien colocados en el final de la etapa recordemos los tiempos de cada equipo lo marcan los tres primeros corredores en meta pues mañana la contrarreloj por equipos se tomará en orden inverso a la clasificación por equipos que resulte de esta primera jornada excepto el último equipo eso sí el último equipo va a ser el equipo del que resulte ganador de esta primera etapa y por tanto primer líder de la de la volta a Cataluña cabeza de carrera con esos corredores Jetsen Ball el corredor holandés del equipo colombiano Manzana Postobon y este movimiento de Axel Domon el corredor francés del equipo AG2R Manzana Postobon el equipo colombiano que tiene en sus filas al sevillano ex corredor entre otros equipos de caja rural Antonio Piedra los corredores que de momento se están entendiendo bien un buen contraataque el suyo y un buen movimiento de piezas del equipo AG2R un equipo con muchísimos escaladores en teoría va a sufrir en la contrarreloj de mañana porque tiene hombres como Romenbach de Pierre-Roger Latour Ben Gastauer el propio Axel Domon Cyril Gauthier Alexandre Genie Alexis Boyegmo grandes escaladores tipos finos pero que en la contrarreloj por equipos pues van a poder sufrir bastante y además es una contrarreloj muy larga de 41 kilómetros donde se van a establecer diferencias importantes por un lado es un incentivo esa contrarreloj que muchísimos por no decir prácticamente todos los equipos fueron a reconocer en la jornada de ayer domingo antes de quedar concentrados en los hoteles de Calella de la Costa o cerca de de Calella pero esa contrarreloj tan larga puesta tan pronto en esta Volta a Cataluña puede significar establecer unas diferencias importantes entre corredores importantes de cara a la lucha de los próximos días aunque también es verdad que el que pierda un tiempo importante en la contrarreloj pues luchará por recuperarlo en las próximas jornadas decíamos que en la línea de salida solo dos ganadores de Volta a Cataluña Alejandro Valverde que la ganó en 2009 Dan Martin en 2013 y tres grandes cabezas de cartel aparte de Valverde un hombre como Alberto Contador que viene de perder o de no ganar París-Niza por tan solo dos segundos un hombre Alberto Contador que su peor posición en la Volta a Cataluña ha sido la cuarta plaza en la general final pero también es verdad que todavía no la ha conseguido ganar aunque en realidad sí dirá alguno efectivamente la ganó en el año 2011 aunque el castigo posterior por dopaje le descontó ese triunfo que había conseguido sobre Miquel Scarponi con lo cual el italiano pasó a convertirse en el vencedor de la general final de la Volta a Cataluña que al año siguiente ganaría otro de los hoy ausentes aquí como es Michael Albasini el suizo un hombre que fue líder de principio a final de la Volta a Cataluña en 2013 la ganó Daniel Martín y no está ninguno de los tres últimos vencedores Joaquín Rodríguez que se ha retirado y aparte de su papel en la estructura del equipo Bahrain Mérida también está estos días en Sudáfrica disputando con José Antonio Hermida esa gran carrera de bicicleta de montaña que es la Cape Epic después en 2015 ganaba Richie Port también aquí ausente y el año pasado se imponía precisamente por delante de Alberto Contador Nairo Quintana un Nairo Quintana que este año aspira a ganar Giro y Tour de Francia y que en ese camino de aproximación a la gran prueba italiana ha preferido saltarse esta Volta a Cataluña y cederle el papel de líder a Alejandro Valverde ese hombre que es capaz de luchar por la victoria desde enero hasta octubre un hombre que viene de ganar con una auténtica exhibición la Vuelta a Murcia este año ya convertida en prueba de un solo día y después también de ganar la primera etapa y la general final de la Vuelta a Andalucía y con ese triunfo en la general final de la Vuelta a Andalucía llegaba a las 100 victorias como profesional Alejandro Valverde ahí es nada cabeza de carrera entendiéndose perfectamente estos dos hombres como son Axel Domon el corredor del equipo francés AG2R y Jetschebol el holandés del equipo Manzana Postobon un Jetschebol que caso de una llegada masiva al sprint sería una de las dos posibles bazas del equipo colombiano la otra a priori aunque sin darle muchas opciones será Juan Molano pero Sibol ya se está castigando en la escapada no le van a quedar fuerzas ahora les indican a estos dos corredores que su ventaja sigue estando ahí en torno al minuto tramo de descenso aunque ya va suavizando aquí hay que dar ya pedales con ganas y en cuanto el pelotón llegue también a esta zona en la que ya suaviza va a tener muchas más opciones de acercarse a ellos en el último paso por Puerto de Montaña el alto de Coll Furnig el primero en pasar ha sido Antonio Nibali el hermano de Vincenzo Nibali el corredor italiano por delante precisamente de Jetschebol y tercero Murilo Afonso Afonso que va a ser el líder de la montaña y también de los sprints intermedios recordemos que igual que en los últimos años hay bonificaciones en esta volta a Cataluña 3, 2 y 1 segundos en los dos sprints intermedios que va a haber en cada una de las jornadas y después en la línea de meta 10, 6 y 4 para los tres primeros 199 corredores el país con más representación España que ha pasado de los 28 que estaban previstos a 27 por esa baja a última hora de Luis Ángel Maté el ciclista Marbelli que de momento tiene un principio de temporada absolutamente cruzado con la fractura de clavícula en la Challenge de Mallorca iba a regresar aquí a la competición pero él mismo me comentaba ayer que dudaba mucho que pudiera ser de la partida porque había pasado un día de perros una gastroenteritis que lo tenía entre Groghi Icao tuvo que acercarse al hospital esperaba pasar una noche lo más decente posible para intentar tomar la salida finalmente no ha sido posible con lo cual en cuanto pueda seguramente en la jornada de mañana Maté intentará regresar a su casa a Andalucía y además esa va a ser la otra cara de la moneda en los próximos días va a ser padre de un niño con lo cual va a poder estar en el parto ahí está Jorge al volante de uno de los coches neutros de Shimano Macario ofreciéndole geles avituallamiento en marcha a los dos corredores cabeza de carrera que ahí nos indicaban que están a 41 kilómetros de la línea de meta eso quiere decir que en aproximadamente 5 un poquito menos a lo mejor llegarán a Santa Esteva de Palau Turdera después Vallgurguina y justo a la salida de Vallgurguina van a arrancar la ascensión a ese último puerto el alto de Colsa Creu con las diferencias tan pequeñas tan cortas puede haber mucha pelea en ese alto de Colsa Creu entre los equipos que intenten tener al rebaño controlado y los que estén por avivar el avispero de cara a buscar un triunfo que en una llegada masiva sería muy difícil hablando de llegada masiva como decíamos dos grandes favoritos caso de llegar en el pelotón que luche por la victoria como son el alemán André Greipel y también Nasser Kouani para plantarles cara pues vamos a ver el propio Alejandro Valverde podría ser uno de los que se lo planteara si se encuentra con ganas y fuerza en ese final de etapa y además con ese ligero picar de la carretera hacia arriba José Joaquín Rojas podría ser un buen ayudante de Alejandro Valverde un José Joaquín Rojas que volvía recientemente a la competición después de la grave fractura de tobillo en la penúltima etapa de la pasada vuelta ciclista a España en Sky no hay a priori ningún hombre que pueda pelear por el triunfo en BMC tampoco hay grandes llegadores pero sí hombres potentes que podrían intentar hacer algo bueno como Rohan Dennis el australiano o quizá un puntito por encima el estadounidense Brent Bookwalter en Orica Scott tienen a un hombre como Darryl Impi el sudafricano un habitual lanzador pero que en ausencia de los sprinters titulares especialmente Kale P1 puede asumir esa responsabilidad con ciertas probabilidades de éxito Darryl Impi que viene de ser vigésimo séptimo en la Milan Sanremo y que podría tener un buen ayudante en el australiano Alexander Edmondson Katyusha difícilmente va a poder meter a alguien ahí Ángel Vicioso empezó siendo un sprinter pero a su edad ya no está seguramente para estas fiestas y el portugués José González es un hombre con una decente punta de velocidad pero depende de lo que pase por su cabeza de cara al final de la etapa y no creo que esté precisamente por ese baile en Quick Step sin Julien Alaphilippe el hombre rápido pasa a ser claramente Daniel Martín pero suponemos que Daniel Martín piensa ese hombre que viene de París en objetivos más ambiciosos Cannondale tampoco tiene a un sprinter puro como hombre más rápido seguramente el estadounidense Alex Hous no hay nadie en trek en el equipo de Alberto Contador Astana tampoco tiene ningún gallo especial de cara a un sprint si acaso el ruso Sergei Chernecki Francesc de Jesse que tiene a un hombre Alex Corredor del hambre David Chimolay que viene con ese puntito de una prueba de gran fondo de casi 300 kilómetros como es Milan-Sanremo donde como decimos llegó en la llegó a 50 en la posición 54 en el grupo importante en el pelotón principal que llegó a 5 segundos de ese trío que se jugó la victoria Kiatkowski Sagan y Alaphilippe bueno y aquí tenemos la novedad de esta cámara para vivir desde dentro del pelotón lo que está sucediendo en este momento de la primera etapa a 36 kilómetros para el final pasando el pelotón por Santa Esteba de Palau Tordera ahí esa información que les decíamos antes Antonio Nibali del equipo Barain con 16 puntos que ha sumado ahí en ese puerto de primera Jetsebol 12 y Murilo Afonso el brasileño del equipo Fumbic los 10 que le aseguran ser el primer mayor rojo primer mayor de mejor escalador de esta Volta a Cataluña 36 kilómetros para el final y el pelotón que tiene absolutamente controlada a la escapada y esos vehículos que van por detrás de la cabeza de carrera de esta pareja de corredores de Axel Domon el francés de AG2R y de Jetsebol el holandés del equipo colombiano Manzana Postobon que en breve los adelantarán para limpiar toda esa zona ante la llegada de ese pelotón absolutamente lanzado el ascenso del último puerto que arranca a 21 kilómetros 200 metros para el final con lo cual todavía están a unos 14 kilómetros un poquito menos de que arranque de que empiece ese último puerto de la jornada siguiendo con el repaso de los hombres rápidos decíamos que David Echimola en la francesa de Jet en loto Jumbo no hay un llegador especial si acaso el que mejor lo pudiera hacer será un gran contrarrelojista como es el belga Víctor Campenaers en AG2R nadie en loto sudal por supuesto André Greipel aunque a su servicio no tendrá un equipo tan potente como el que tiene Buaní en Cofidis Varane Mérida siempre podrá confiar en la astucia de un veteranísimo como es Enrico Gasparotto que fue el que acabó en la posición 53 justo por delante de David Echimolay en la Milan Saremo del pasado sábado en Sandweb dos corredores jóvenes dos corredores muy potentes en los que puede confiar el equipo como son Phil Bauhaus el hombre que viene de ser cuarto en la Noquerecurse esa carrera belga de mediados de la semana pasada que ganaba Nasser Buaní cuarto Bauhaus una muy buena posición y también lo que pueda hacer el gigantón de 23 años y metro 99 de estatura Max Balscheid un hombre que fue segundo en el campeonato en ruta de Alemania del pasado año segundo atención entre Greipel que fue el que ganó y Marcel Kittel el que acabó en la tercera posición con lo cual habla bien a las claras de las opciones de ese gigantón Max Balscheid en Dimension Data dos hombres Nathan Haas y sobre todo el italiano Christian Sbaragli Bora Hans Grohe no tiene dos favoritos pero sí dos hombres que pueden hacerlo relativamente bien como son Jay McCarthy y sobre todo el alemán Pascal Ackerman en el equipo Abu Dhabi Emirates poca cosa si acaso Manuel Emori pero no sé yo si ya está para estas fiestas el veterano corredor italiano del equipo Abu Dhabi fue el 61 en la Milan Sanremo a minuto y medio del vencedor del corredor del Sky Mihal Kiatkowski caja rural con dos hombres con una decente punta de velocidad como son Dylan Page el corredor suizo o también el catalán Eduard Prades en CCC más allá de Patersky y no es mucho poco que ofrecer Buaní al frente de un Cofidis tremendo pensando en ser el primer líder de la Vuelta a Cataluña igual que el pasado año Manzana Postobón el equipo colombiano si Jett Sebol ya está fundido por la escapada pues a lo que pueda hacer Juan Molano el colombiano en Rompot no hay hombres especialmente rápidos un equipo jovencísimo el equipo Rompot holandés de Continental profesional con Jerome Meyers y con Nick van der Lique el equipo Fumbic Sul Brasil que se ha movido muy bien en esta primera etapa metiendo dos corredores en la escapada y copando esas clasificaciones de la montaña y de los sprints intermedios pues va a tener a Jordi Simón al corredor catalán de Navas esa población situada ligeramente al norte de Manresa un Jordi Simón que fue séptimo en la primera etapa de Galeya del pasado año de la Vuelta a Cataluña y seguro que va a volver a intentar hacerlo algo bien y en el equipo Wonti ese equipo belga continental profesional dos opciones aunque la que a priori parece más clara es la del belga Chandro Mörys gente rápida no excesiva dos grandes favoritos pero para que eso suceda tiene que haber una llegada al sprint que a ver si hay algún equipo que lucha porque eso suceda de momento veíamos tirar con decisión del pelotón al equipo Loto Sudal al equipo que tiene André Greipel de cara a la victoria de etapa y yo creo que a Rafa Valls de cara a la clasificación general final un Rafa Valls que llega a esta Vuelta a Cataluña con 11 días de competición y que en el Tour Down Under hace ya dos meses mostró que empezaba bien en la temporada siendo por ejemplo séptimo en una de las dos etapas más duras de esa prueba australiana en la famosa abstención a Pilunga pues ahí Rafa Valls fue séptimo con opciones de hacer buenas cosas decíamos que los grandes favoritos ese cara a cara siempre del que se puede esperar lo mejor como son Contador y Froome llegan por vías muy diferentes Chris Froome solo seis días de competición casi seguidos todos en Australia con la carrera de un día la Cade Levans más la Gerard Santur una prueba que ganaba el pasado año 2016 y este año no ha estado en la pelea un Chris Froome que lo mejor que ha hecho en la Vuelta a Cataluña ha sido ser sexto en la general final solo ha corrido 800 kilómetros redondeando redondeando más o menos antes de llegar a esta Volta a Cataluña y ya hace más de un mes de su último día de competición pero es verdad que es uno de los asiduos a la cita catalana en los últimos años de hecho ha estado en los tres últimos el año pasado por ejemplo fue octavo en la etapa reina Porta y Ney fue octavo de la general hace dos años Froome fue undécimo su mejor clasificación de etapa el primer día en Calella y fue el 71 de la general ahí se dejó ir bastante y hace tres años en la Volta de 2014 fue quinto en la Molina y sexto en la clasificación general y además había estado otras dos veces en 2011 cuando acabó el 61 de la general y su primera participación fue en el año 2010 donde acabó el 71 de la general camino muy diferente el de Alberto Contador casi el triple de días de competición Contador que Froome 17 y también prácticamente el triple de kilómetros disputados 2.580 antes de esta Volta a Cataluña Alberto Contador ha hecho Andalucía donde no ganó por un segundo Abu Dhabi y París Niza donde no ganó por dos de momento acumulando segundas plazas segundo en la general de Andalucía y segundo y tercero en dos de esas etapas en Abu Dhabi estuvo un poco más discreto tercero décimo tercero perdón en la general no décimo quinto en la general y fue décimo tercero en la etapa más dura en la tercera y también en París Niza fue segundo en tres de las ocho etapas y segundo en la general final a dos segundos precisamente del vencedor de Sergio el corredor colombiano del equipo del equipo Sky Alberto Contador el pasado año fue segundo en la etapa de la Molina a dos segundos del vencedor de esa etapa de Dan Martin y también segundo en la general a siete segundos de Nairo Quintana en la volta de 2015 fue tercero en la Molina y cuarto en la general final en la de 2014 segundo de nuevo en la Molina y segundo en la general final y la volta de 2011 donde él acabó ganándola pero fue un resultado retirado en la sanción por los dos años con los que fue castigado por haber dado positivo había ganado la etapa de Bainort por delante esa etapa de Scarponi que también después de la descalificación de Contador se llevó a la general final de esa volta a Cataluña el veterano corredor italiano del equipo Astana solo medio minuto solo 28 kilómetros para el final eso quiere decir que están rodando con un ligero retraso respecto al horario intermedio previsto por la organización que había calculado 40 kilómetros por hora ahora están pues eso en torno a los 38 39 de media pero el arreón final lo que queda de aquí a final de etapa seguramente va a significar que puedan recuperar ese tiempo perdido en esta primera jornada y en la de mañana martes para la contra reloj por equipos la previsión es de buen tiempo pero ya veremos de qué manera y en qué grado el tiempo esa climatología esa meteorología se va estropeando pero lo previsto es que conforme avance la semana el tiempo deje de ser tan benigno como en estos primeros días y sobre todo pues también habrá que estar atentos a lo que suceda en esa tercera etapa con final en la Molina con doble paso un paso previo más la llegada final a ese alto de la Molina a 1650 metros de altitud antes habrán pasado por el alto de la Cullada de Tosas también de primera categoría que es la Cima Peris el punto más alto de la Volta de este año 1770 metros de altitud y a esa altitud vamos a ver qué temperaturas se encuentran los corredores lo mismo en la jornada del próximo viernes con salida en Valls la tierra de Miguel Ángel Iglesias de nuestro comentarista y el final en los puertos de Tortosa Besaid en Loport ahí no llegan tan alto pero si el tiempo se estropea vamos a ver qué es lo que se pueden encontrar los corredores el pelotón a puntito ya de echar el guante a esos dos hombres que son cabeza de carrera después de haber salido en contraataque como respuesta a la escapada de cuatro corredores que se había formado pronto en el kilómetro 32 hubo un primer intento en el kilómetro cuatro que no fructificó la escapada buena se hizo en el kilómetro 32 cuando marcharon Afonso del Sur Brasil Pierre Roland de Cannondale Antonio Nibali del Bahrain y Nazaret el segundo corredor del equipo Sur Brasil 26 kilómetros para el final menos de cinco para arrancar esa última ascensión y el pedaleo de los dos escapados que ya denota que se rinden que el pelotón está ahí echándoseles encima principalmente sobre todo por el trabajo del equipo Loto Sudal apuesta a Valiente a intentar conseguir este primer triunfo con André Greipel tanto Greipel como Buany ya saben lo que es ganar esta temporada y están dispuestos a ofrecernos ese duelo con André Greipel que cantaba victoria hace poco más de una semana en la París Niza imponiéndose por delante de Agnó de Mag el ex ganador de Milan Sanremo y de Dylan Grünevegge de Michael Matthews de John Degenkolb en el momento es el único triunfo de Greipel este año en París Niza pero sumaba otros dos este año en la cuarta etapa de la vuelta al Algarve donde ganaba por delante de su compatriota John Degenkolb el alemán del equipo TREK compañero de Alberto Contador y también se estrenaba en la Challenge de Mallorca ganando por delante del belga Jonas Van Henechten el corredor belga del equipo Cofidis ganador el pasado año en la Vuelta a España la etapa que acababa en Puebla de Sanabria pero que aquí va a tener que ser lugarteniente ayudante de Nasser Buani atrapados los escapados pelotón agrupado levanta un puntito el pie el equipo Loto Sudal como es lógico se amplía lo que es la cabeza del pelotón pero también saben que en breve en menos de tres kilómetros va a arrancar esa última ascensión del día aunque va a ser buena carretera va a ser un puntito más estrecha y ahí vemos lo que es la experiencia y como los compañeros en este caso Thomas de Hent el corredor belga le decía a su compañero échate para la izquierda no hagas más metros de la cuenta sin necesidad mucha representación de diferentes equipos en esas posiciones cabeceras por ejemplo el campeón de Francia el corredor de la Franse de Gé Artur Bichot ese mallot perfectamente identificable Franse de Gé también tiene al campeón de Francia en contrarreloj es Thibaut Pinot aunque Pinot no está aquí en esta volta a Cataluña recordemos mañana en la contrarreloj por equipos ese mallot de campeón de su país en crono no podrán lucir el mallot distintivo loto sudal que sigue ahí dando la cara y esta es la parte trasera con un hombre que dio y muchísimo la cara por delante este dorsal 221 en la volta del pasado año el holandés del equipo Rompot Peter Benin un hombre que llegó a este equipo de la segunda división holandés después de unos cuantos años en Australia en el Orica también en esta parte trasera un hombre que lo que se le tenía que ver hoy por delante ya se le ha visto ese dorsal 64 Pierre Roland parte trasera tranquilidad relativa a la del japonés del equipo Bahrain Yukilla Arashiro principio de temporada estelar para el equipo Quick Step sumando ya 16 triunfos por delante del equipo BMC con 14 de Orica Scott con 12 y después ya viene el equipo Movistar con 9 triunfos gran principio de temporada de la escuadra telefónica con principalmente las aportaciones de Nairo Quintana vencedor de una etapa y la general de Valencia de otra etapa y la general de Tirreno Adriático Valverde una etapa y general de Andalucía más la vuelta a Murcia y a esos triunfos hay que sumar la contrarreloj ganada por Jonathan Castroviejo en la vuelta al Algarve y la de Carlos Barbero llevándose la general de otra carrera francesa como es la vuelta al Alentejo un Jonathan Castroviejo que jugará un papel importantísimo para Movistar de cara a esa contrarreloj por equipos de mañana tanto Jonathan Castroviejo como Nelson Oliveira el gran contrarrelojista portugués van a tener que dar lo mejor de sí ahí veíamos los datos de este puerto de casi dos kilómetros y medio de ascensión aunque en el libro de ruta habla de tres pendiente media que no llega al cinco por ciento rampas máximas del seis por ciento eso para profesionales poca cosa pero como ya llevan unos cuantos kilómetros encima vamos a ver cómo le puede afectar a las a las piernas Loto Sudal con decisión yendo a por la etapa pasa muchas veces que haces el trabajo y después el triunfo se lo llevan otros ya vemos también ahí por la parte derecha como remontaban ganaban posiciones corredores del equipo Movistar que saben de la importancia de estar bien colocado en este principio de la última subida y sobre todo también en el descenso un descenso que va a ser la expresión no me gusta pero es la más gráfica normalmente a tumba abierta porque alguno habrá que lo pruebe bajando esperemos que no se lleve ningún susto en ninguna de esas curvas de las muchísimas del descenso que van a tener que hacer antes de volver a contactar con el mar de volver a contactar con la costa Frum y Contador el gran duelo de esta Volta a Cataluña con un tercero en discordia de lujo como es Alejandro Valverde primer duelo entre Frum y Alberto Contador del año y también el primero después de la vuelta ciclista a España donde seguro que Chris Frum no ha olvidado la jugada que propició Alberto Contador en esa etapa entre Sabiñánigo y Formigal que fue la que le dio el vuelco a una vuelta que parecía predestinada para Chris Frum movió el árbol Alberto Contador lo leyó muy bien el equipo ese triunfo y ahí está ese dorsal 201 uno de los grandes favoritos a este triunfo Nasser Buaní ganador de las dos primeras etapas del año pasado también situándose por ahí los hombres de La France de Ye y ese dorsal 94 David de Chimolay que quiere estar bien situado de cara a esa llegada final el dorsal 121 André Greipel uno de los grandes favoritos mucho corredor de pie encima de la bicicleta dándole alegría al pedaleo Alberto Contador también por ahí relativamente cerca de esas primeras posiciones este es el momento de la etapa también veíamos ahí al dorsal 161 con el mayor distintivo de campeón de Polonia Rafal Maica creo que ya este es el momento de la etapa en el que conversaciones las justas aquí sigue atrás como es lógico Pierre Roland después de el esfuerzo que ha hecho Lennar Kamna ese dorsal 147 uno de los jóvenes de los jóvenes con muchísimo futuro Lennar Kamna cuarto en la contrarreloj individual en categoría sub 23 del campeonato del mundo de Doha del pasado año y en Franced de G también está por ejemplo David Godot otro de esos prometedores corredores jóvenes ganador del Tour del por venir del pasado año igual que hay en Quick Step que tiene como claro jefe de filas a Daniel Martin a jóvenes con un futuro tremendo como es el francés gran contrarrelojista un tipo muy potente Remy Cabana como es Maximilian Schachmann campeón de Alemania en contrarreloj en categoría sub 23 y segundo en esa misma modalidad la contrarreloj individual en categoría sub 23 en el campeonato del mundo y vamos a ver si podemos ver sacar la cabeza asomarse al joven ciclista mallorquín del equipo Quick Step Enric Mas un hombre al que en años precedentes muchos entendidos de ciclismo analistas han bautizado es mucho bautizo como el futuro o el nuevo Alberto Contador esperemos que esos títulos y esa responsabilidad no le pesen al mallorquín Enric Mas y que le veamos hacer buenas cosas o por lo menos estar muy delante y muy cerca de los mejores de su equipo de Dan Martin Katyusha decide que también quiere ponerle un puntito más quiere darle velocidad a esto y Alejandro Valverde le asoma por ahí por la derecha intentando otear el horizonte y ver qué intenciones hay qué caras hay en esas primeras posiciones pero aquí hay velocidad vaya ritmo de subida aunque solo sea un puerto de tercera categoría pero mucho nervio y muchas ganas de estar delante el propio Dan Martin apareciendo ahí por la parte izquierda el corredor irlandés del equipo Quick Step Katyusha que parece con ganas de fiesta a ver hasta dónde quiere llevar este acelerón o este calentón en el en el pelotón el equipo Katyusha Alpecin con un Ilnur Zakarin que debe llegar con un golpe de pedal importante después de París Niza y hablando de bloques el del Sky es absolutamente increíble con Chris Froome al frente con el que va a ser líder de Sky en el Giro de Italia Geraint Thomas con un grande italiano como es Diego Rosa Peter Kenaug dos españoles Mikel Landa y Mikel Nieve más un rodador tremendo como es Basil Kirienka y el irlandés Philippe Degnan la escuadra de Sky es absolutamente increíble y además llegan con ese subidón de moral de haber ganado la Milan Sanremo con Kwiatkowski el pasado sábado un Kwiatkowski que en inglés poco después de conseguir el triunfo preguntaba con toda la ironía y con toda la sorna del mundo creo que debe ser el mejor sprint de mi vida ¿no? segurísimo segurísimo porque en un sprint a tres con Peter Sagan y con Julien Alaphilippe que él sea el triunfador quiere decir que ha hecho un grandísimo sprint por lo visto también quizá que se le calentó la boca a Peter Sagan sabiéndose superior lanzó el sprint de muy lejos Julien Alaphilippe quedó ahí en esa tercera plaza pero también ahí más allá de la estrategia y los errores de cada uno sin duda no es lo mismo un sprint de una etapa de 150 kilómetros que una de 200 que una de 250 y de una de casi 300 como es Milan Sanremo donde ahí ya no es sprint de velocidad sino es un sprint de pura fuerza cambio de panorama Sky tomando la cabeza del pelotón la más segura en un tramo de descenso un descenso en el que se va a estirar muchísimo el pelotón no es un puerto a priori con muchos puntos como para que se rompa el grupo como para que se deshilache pero ese peligro siempre va a estar presente si un corredor deja más metros de la cuenta respecto al que le precede o y esperemos que no pase también si hay alguna caída que pueda romper que pueda descolocar al grupo pero movimiento interesante e inteligente del equipo Sky conocedor de este final de etapa salvaguardando a sus hombres importantes y ahí está precisamente uno de los hombres más inmóviles encima de la bicicleta como es Basil Kirienka tirando de ese cuarteto de corredores del equipo británico a 16 kilómetros para la línea de meta en un día absolutamente estelar vamos a ver si nos cuentan el orden de paso de este último puerto de la volta a Cataluña pues el alto de Colsa creo todavía no Kirienka tirando del grupo girando para atrás para ver si lleva bien a sus a sus compañeros a la rueda de Kirienka Geraint Thomas vamos a ver si podemos identificar a los otros dos corredores del equipo Sky y 15 para el final ese giro a la izquierda ahora para dirigirse a Santisclade Vallalta después pasarán por Sansebría y ahí ya faltará muy poquito para que aproximadamente a 6 kilómetros para el final en Sanpol de Mar ya vayan al lado de la costa Kirienka ha dicho aquello de dejarme solo por estatura y por complexión yo diría que Chris Froome no es ninguno de esos otros dos corredores del equipo Sky se lo habrá tomado con un puntito más de de calma e irá algo más resguardado en el pelotón aunque como digo en un descenso la posición más segura ahí delante y lo que comentábamos pensando en el orden de salida de los equipos para mañana importante la clasificación por equipos de hoy clasificación que queda fijada por los tres primeros de cada una de las escuadras y corremos el serio riesgo de que alguno de los grandes equipos de cara a luchar por el triunfo de esa contrarreloj por equipos pues no los veamos mañana si salen muy pronto y si hoy se despistan en la línea de meta y hacen una mala clasificación sus tres primeros hombres de ahí que suponemos la insistencia de los directores en que sean varios los corredores que luchen por conseguir las mejores posiciones posibles en la etapa y salir lo más tarde posible en la contra los por equipos de mañana especialmente los que aspiran al triunfo sería algo importantísimo para ellos de cara a tener las referencias de los tiempos de los otros equipos si eres un equipo potente y sales muy pronto y los equipos que te han precedido no tienen el nivel suficiente lo que vas a hacer es bajar la cabeza meterla en el manillar y darle a las piernas todo lo que puedas pero sin más probabilidades de éxito que el de tus fuerzas pero no podrás jugar con el con el crono una contrarreloj lo decíamos que ayer fueron a revisar a entrenar prácticamente si no todos la inmensa mayoría de los de los equipos casando por Santiscladeva y Alta siguen con esos aproximadamente cinco minutitos de retraso respecto al horario intermedio previsto que calculaba 40 kilómetros por hora a esta distancia de meta ya difícil los puedan recuperar pero más o menos van a llegar van a llegar en hora a continuación Sansebría de Vallalta y después Sanpol de Mar y ahí veremos qué papel puede jugar si es que lo juega el viento y también que casi seguro que lo sabrá los arreones los intentos de de escapada sigue Geraint Thomas perdón sí Geraint Thomas a la rueda de Basil Kirienka Diego Rosa y Peter Kenau si no me equivoco son los cuatro hombres del equipo Sky al frente del pelotón con Valverde muy atento en esas primeras posiciones ha parecido que ha acompañado de Rubén Fernández pero es un detalle todavía difícil de aseverar como era de esperar el pelotón que no se ha roto entre otras cosas porque tampoco ha sido un descenso muy kamikaze el que ha llevado Basil Kirienka simplemente ha sido un descenso de de seguridad el cartel de 10 para meta con el gran patrocinador que se ha incorporado este año a la Volta a Cataluña no a Volta a Cataluña que antes de arrancar en esta 97 edición hacía público también el acuerdo de colaboración con la empresa ASO la empresa organizadora entre otras muchas carreras pero sobre todo del Tour de Francia un acuerdo de colaboración por cinco años pensando sobre todo en la producción de imágenes la distribución de derechos de televisión y también en la aportación de patrocinadores contar con el respaldo de una empresa de ese nivel de esa experiencia y de ese volumen siempre es importante aunque como decía su director general Rubén Pérez la Volta no se ha vendido no se vende propiedad de la unión esportiva ciclista de Sants Greipel no ha dejado esas diez primeras plazas prácticamente en ningún momento Buaní es verdad que es más de dejar el trabajo para el final debe ir más escondidito ofreciéndose menos al viento cuando los vemos salir de Sants se abría de Vallalta digo que Buaní es más de dejar el trabajo para el final y de aparecer como un auténtico cohete y a ver si es verdad que aparece pero lo que está claro es que André Greipel va con toda la intención del mundo porque siempre ha ido ahí bien clasificado en esas posiciones delanteras el campeón de Alemania en ruta título que ganaba como decíamos por delante de Max Valscheid ese gigantón de casi dos metros metro 99 el corredor del equipo Sunweb que el año pasado conseguía ganar cinco de las etapas del Tour de Hainan el sprinter de Sunweb Max Valscheid y que llega aquí también a la Vuelta a Cataluña con once días de competición pues ahí está Chris Froome ahí está Miquel Nieve qué bonito ver a un hombre como el británico en esas posiciones cabeceras señal de que ha entrenado bien y de que sale con idea en esta carrera si no no estaría ahí tan delante el británico de momento no sé ustedes yo de momento no he apreciado a Alberto Contador ahí en esas posiciones cabeceras pero ahí está Chris Froome cerrando ese sexteto del equipo Sky a su lado ya están apareciendo los cofidís y todo apunta a un duelo al sol de Calella de la costa entre Puaní y André Greipel será alguien capaz de incrustarse de meterse en esa pelea pues por qué no aquí los que ya han acabado el trabajo como por ejemplo Luis Verbaque el hombre del equipo Loto Sudal que estuvo en la escapada si no recuerdo mal de la primera jornada precisamente del pasado año ya ha acabado su trabajo ahí al frente del grupo y se ha ido a esa parte trasera los cofidís que ya han llevado a Puaní a esa parte cabecera Fransé de Gé que también quiere llevar muy bien colocado al alto corredor italiano ex de Lampre Davide Cimolay Davide Cimolay que sabe lo que es ganar en la Volta a Cataluña lo hizo el año pasado precisamente en la penúltima etapa en la sexta imponiéndose en la línea de meta de Villanova y la Geltroup una línea de meta habitual en los últimos años aunque no en este a Graipel le quedan dos hombres a Puaní le queda alguno más situándose muy bien también Fransé de Gé se la va a jugar por Davide Cimolay la alternativa sería el campeón de Francia Artur Bichot aunque Cimolay que viene con ese extra que dan los casi 300 kilómetros de la Milan Sanremo aunque también es verdad que hay que ver cómo se asimilan esos esfuerzos de tantas horas encima de la bicicleta el fondo te lo da lo que no se sabe exactamente si 48 horas después ha recuperado lo suficiente y has asimilado ese esfuerzo como para poder estar de nuevo en la pelea vemos el coche neutro que ya se incorpora ahí a esa carretera más amplia 6 kilómetros para el final estamos ya en San Paul de Mar y a partir de aquí carretera más ancha a ver quién impone su ley y a ver quién es el valiente que intenta o se atreve a saltar del pelotón lo de saltar ya es difícil cuando se va a esta velocidad y lo de mantener esa mínima posible ventaja sobre el pelotón ya se convierte en una auténtica heroicidad pero por suerte siempre hay corredores que lo intentan de nuevo el equipo AG2R antes lo probó con Axel Domón ahora lo prueba con Cyril Gauthier un auténtico peleón el excorredor de Eurocar lo normal es verle cuando la carretera pica para arriba pero se ha atrevido a probarlo desde aquí seguramente también porque estudiado el libro de ruta y el perfil de estos últimos kilómetros veía esta rampa que a estas alturas de etapa ya se hace dura como dice nuestro Pedro Delgado desde esas rampas que le ponen las piernas de cartón piedra y ahí lo ha probado un hombre que va bien para arriba como es Cyril Gauthier uno de los buenos ayudantes que va a tener Romain Bardet en esta vuelta a Cataluña un Romain Bardet que seguro el segundo del Tour de Francia del pasado año llega con ese punto de rabia de la expulsión el primer día de París Niza sufrió una caída en ese momento de calentón se agarró al coche los comisarios lo vieron lo pillaron y lo expulsaron de carrera en una decisión de las que no admite discusión y el propio Romain Bardet ponía un tuit al acabar la etapa diciendo que los jueces habían tenido toda la razón que él se había equivocado que era el castigo que merecía que intentará que no se repita pero seguro que esa París Mitz en la que intentaría hacerlo bien y que no pudo disputar le ha servido de un acicate y de un estímulo extra a Bardet para pelear por intentar hacerlo lo mejor posible en esta vuelta a Cataluña ahí sigue el valiente de Cyril Gauthier con esos pocos metros de ventaja sobre el pelotón pelotón agrupadísimo entero noticias de abandonos la ventaja que había cogido ya se la están merendando día espléndido como pueden ver por el la forma que está tomando el pelotón y por el efecto en los árboles que están ahí al ladito de la carretera y por ese arco inflable de últimos tres kilómetros no parece precisamente que el viento tenga un papel importante el equipo Dimension Data trabajando para Subaza para el italiano Cristian Sbaragli ganador de etapa de la vuelta ciclista a España en 2015 en Castellón después de bajar el alto de segunda categoría del desierto de las palmas el Baragli un sprinter quizá con una punta inferior de velocidad a otros grandes pero que supera muy bien los puertos el nombre del equipo Sky que lo intenta debe ser Peter Kena o Philippe de Ñan apostaría yo que sea uno de esos dos en esa posición que se está haciendo tan habitual en los últimos tiempos que hemos visto hacerle a Peter Sagan que hemos visto hacerle a Chris Froome sin ir más lejos al propio Alberto Contador en la última etapa de París-Niza dos kilómetros las rotondas se enlazan aquí es donde el pelotón lo tiene difícil para acercarse pero a la salida a carretera abierta ya las opciones crecen exponencialmente Kofidis agrupado y arropando a Nasser Buany Dimension Data para Christian Sbaragli veremos cuando decide Peter Kena decimos que a ver cuando decide asomar André Greipel dos últimos kilómetros ese señor que está haciendo esa foto con el móvil sacando el pie a la carretera era un peligro y cuidado con esa salida ya estamos como digo en los tres últimos kilómetros cualquier incidencia que pudiera pasar ya protege a los corredores ya sea caída ya sea pinchazo esperemos que no pase ninguna de las dos y ya estamos en el último kilómetro con Peter Kena con esos pocos metros de ventaja el corredor de Loto Sudal que mira para atrás intentando situar a su sprinter André Greipel ya lo ha encontrado ya se le coloca por delante renuncia Peter Kenaup ahí está Artur Bichot llevando lo mejor situado posible a Davide Chimolay el hombre del equipo Bora que puede ser Pascal Ackerman o Jason McCarthy y ahora ya sí se va a lanzar el sprint Geoffrey Sub llevando a su rueda a Nasser Buaní André Greipel esperando el momento para decidir cuando arranca muy bien situado también Alejandro Valverde igual que Daru Limpi ya se aparta Sub Nasser Buaní Davide Chimolay vamos a ver para quién es el sprint para quién es el triunfo victoria igualadísima entre Davide Chimolay y Nasser Buaní ninguno de los dos se ha atrevido a levantar el brazo el tercero voy a suponer que es el alemán Pascal Ackerman y André Greipel que solo ha podido ser cuarto la llegada es tan de photo finish que ninguno de los dos se ha atrevido a celebrarlo son de esas imágenes que van a ser súper interesantes de ver en paralelo entre Chimolay y Nasser Buaní los dos venían de Milán Sanremo el detalle me parece importantísimo por ese extra que ha dado la clasichísima ahí la ventaja era de Buaní pero viniendo desde atrás vamos a ver si a Chimolay le ha dado tiempo de remontar igualadísimo igualadísimo Chimolay el triunfo para el italiano del equipo francés de G y Valverde atentísimo en esas primeras posiciones Dimension Data es Sbaragli el tercero no era Bora en una Dimension Data Sbaragli pero vaya final tan igualado a André Greipel se le ha hecho largo el sprint ese picar para arriba supongo que es el que ha acabado de desmontarlo y aquí está Chimolay dándole las gracias dándole las gracias a todo su equipo por el enorme trabajo hecho a ver que dice es que todavía no lo sabía es que todavía no lo sabía le estaba contando a sus compañeros que había ido muy igualado y que no lo sabía seguro le han comentado que ya hay oficialidad de ese resultado Chimolay por delante de Buani tercero Sbaragli cuarto Dayon Smith el corredor del equipo Wonti foto finish sí tenían claro que eso había ido igualadísimo finalmente triunfo para Chimolay y ahí los comentarios de cómo ha ido ese sprint David Chimolay por delante de Nasser Buanik tercero Christian Sbaragli cuarto Dayon Smith quinto André Greip el sexto muy bien José Joaquín Rojas séptimo Darry Limpi octavo Peter Pakoch el mejor de Quick Step al final noveno Phil Bauhaus décimo Enrico Gasparotto el incombustible Enrico Gasparotto metiéndose en todos los fregados y en ese hermanamiento que hay siempre entre los corredores de Movistar y especialmente entre los murcianos hoy Rojas trabaja para Valverde hoy Valverde trabaja para Rojas al final ha sido Valverde el que ha intentado dejar lo mejor situado posible a José Joaquín Rojas que ha hecho esa grandísima plaza de honor y que habla muy bien de la recuperación de José Joaquín después de la grave fractura en la penúltima etapa de la pasada vuelta ciclista a España y de las ganas con las que con las que ha encarado este principio de temporada la repetición de ese último kilómetro con el campeón de Francia Artur Bichot llevando a David Chimolay no tenía más Chimolay gran trabajo de Bichot aquí hay que calcular muy bien el momento en el que se lanza el sprint y quizá Joaquín Chimolay no sé si lo ha lanzado un poquito demasiado pronto se ha dejado un poco demasiado lejos a a Buany que no se ha visto en otra ha tenido que arrancar le ha aguantado muy bien Chimolay y ha ido remontando hasta ganarle por milímetros no sé si ha llegado a centímetros bien Cristian Esbaragli en esa tercera plaza Dion Smith cuarto el corredor del Wanti y ese es el momento en el que David Chimolay se entera por un compañero que ha conseguido el triunfo después de casi cuatro horas y media encima de la bicicleta y como hay esas bonificaciones 10, 6 y 4 para los tres primeros líder Chimolay a cuatro segundos quedan a ser Buany a seis Cristian Esbaragli a diez Dion Smith como el resto de corredores del pelotón aunque habría que saber si han aplicado ahí ya los segundos de bonificación de los sprints intermedios pero va a haber un dato interesantísimo y que no sé si les podremos ofrecer porque nos lo sirvan antes de acabar con esta transmisión que normalmente no tiene tanta importancia pero en esta ocasión sí y mucha la clasificación por equipos pensando en el orden de salida de la crono de este martes de 41 kilómetros 300 metros en Bañolas principio y final en Bañolas en una contrarreloj que irá en el sentido antihorario no es una contrarreloj durísima pero sí es rompe piernas de continuo sube y baja de continuo cambio de dirección a ver qué cuenta David de Chimolay hace dos días corrí la Milan-Sanremo es una carrera muy larga pero hoy en el final de la etapa me sentía muy bien quiero dar las gracias a todos mis compañeros de equipo de la Franche de G porque han han hecho un fantástico trabajo le recuerdan que el año pasado ganaste aquí en Villanova y la Geltrú y ahora aquí sí realmente me gusta mucho esta carrera me gusta correr en España por el tiempo creo que quiere decir por el típico por el tipo de etapas este es mi segundo triunfo de etapa en la Vuelta a Cataluña y estoy muy contento pues las gracias y qué esperas de los próximos días el objetivo era ganar una etapa y ya la tenemos ahora trabajaré para el equipo mañana es una contrarreloj por equipos dura y veremos cómo va la cosa día a día como él decía el objetivo de todos los equipos es ganar una etapa y el que ya la tiene en el bolsillo es la Franche de G se planteaba como un duelo Bois y Greipel vemos ahí Greipel muy lejos solo ha sido quinto el que más cerca ha estado de los dos que se han jugado el triunfo ha sido Christian Sbaragli pero a bastante distancia y la llegada igualadísima tanto que ninguno de los dos ni Buani ni Chimolay se han atrevido a levantar los brazos primer triunfo del año para David Chimolay primer triunfo para él con su nueva equipación con la equipación de la Franche de G aquí es cuando decían no lo sé y ahí es cuando le dicen sí, eres el ganador el año pasado consiguió dos triunfos la que le recordaban la sexta etapa de la Volta a Cataluña en Vilanova y la Geltru y la segunda etapa del Tour de Japón y otros dos triunfos en 2015 en el trofeo Leigh-Weiglia y en la quinta etapa de Paris-Nizza este es tan solo su quinto triunfo como corredor profesional de David Chimolay hombre ya de 27 años que empezó en el 2010 en Liquigas dos años en Liquigas después cinco en Lampre equipo que desapareció él encontró acomodo en la Franche de G para completar un buen grupito de sprinters especialmente él y también Agnodemar y aquí le ha dado el primer triunfo que aporta David Chimolay al equipo de la Franche de G que suma con este siete triunfos de esos siete tres son de Agnodemar por supuesto estadísticas que leemos en esa tremenda página que es Procycling Stats digo Agnodemar ganaba dos etapas de la estrella de Veseig y la primera etapa de París Miza más un triunfo de Bichot en el Tour de Otbar y el triunfo de Pinot en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía muy buen día hoy aquí en Calella de la Costa buen día el que tendremos también para la crono de mañana a partir de el miércoles riesgo de que esto se vaya estropeando y vemos ahí alimentándose a Jordi Simón al corredor catalán del equipo Fumbic Sul Brasil de los 27 españoles que han tomado la salida porque no lo ha hecho Luis Ángel Maté de esos 27 tan solo tres catalanes y cada día uno de ellos siempre que sigue en competición subirá al podio a recibir ese trofeo como primer catalán los catalanes son Marc Sule el corredor del equipo Movistar de Ilanova y la Geltrú barcelonés Jordi Simón de Navas también de la provincia de Barcelona y el otro es Eduard Prades el corredor del Caja Rural el Tarraconense vamos a ver si empieza ya esta ceremonia de entrega de premios y difícilmente lo que vayamos a tener la clasificación por equipos de esta jornada aquí está Jordi Simón precisamente hablando con Josep Jouffre el exciclista profesional está de espaldas Josep Jouffre uno de esos gregarios esos dispuestos siempre a sacrificarse por el resto de compañeros pues en Procycling Stats precisamente ya nos sirven una clasificación por equipos no sabemos qué grado de oficialidad tendrá pero si es así en la clasificación por equipos que ahora mismo sirve Procycling Stats el mejor equipo en esa clasificación sería Quick Step por delante de Movistar tercero Rompot cuarto Wonti quinto Orica y uno de los grandes favoritos para la contrarreloj como es BMC solo aparece en la decimoctava plaza pero todo eso hay que esperar hay que verlo hay que contrastarlo de momento Movistar una cosa es segura ahí delante ha metido a dos hombres que son Alejandro Valverde y que son José Joaquín Rojas y había un tercer corredor por ahí delante Movistar se asegura que va a ser uno de los últimos equipos en tomar la salida y el último equipo de todos eso se lo ha conseguido David Echimolay a su equipo el último en salir será la Francais Deje una contrarreloj que va a marcar sin duda diferencias importantes son 41 kilómetros esperemos que hay tanto el Trek de Alberto Contador como el Movistar de Alejandro Valverde como el Sky de Chris Froome aguanten bien y que nos deje una clasificación lo más apretada posible de cara al resto de la semana porque después de esa contrarreloj ya habrá el primero de los dos finales en alto con la llegada en la Molina saliendo de Mataró clasificación de la etapa Chimolay por delante de Nasser Boani tercero Christian Esbaragli cuarto Dian Smith y después ya André Greipel un Greipel que ha quedado mucho más atrás que seguramente se ha atufado un poquito en esa llegada que picaba ligeramente para arriba algún día alguien conseguirá que los podios que las ceremonias tengan una cierta agilidad que piensen que todo esto también se da por televisión y que debe de tener un poquito más de ritmo los aficionados parece que empiezan a aplaudir y ahora ya y ahora ya es cuando después de la presencia de estos dos anónimos por lo menos para mí en el podio esperemos que empiece esa ceremonia de entrega de Mallots primero para el vencedor de etapa después para el primer clasificado de la general que en esta primera ocasión no tiene más secreto va a ser el italiano Davide Cimolai desde 2012 siempre la primera etapa de la Volta a Cataluña ha acabado en Calella de la Costa en 2011 fue el último año que fue diferente en Lloret donde ganó Gatis Esmuculis y aquí está Davide Cimolai encantado de la vida el objetivo del equipo conseguido a la primera conseguido a la primera haciéndose con este primer triunfo y con el mallot blanqui verde de líder primer triunfo del italiano con su nuevo equipo la França de Gé las fotografías para los mitjans de información David Cimolai vencedor de etapa y que también va a ser el primer líder de esta Volta a Cataluña mañana a partir de las 4 menos 20 de la tarde de nuevo aquí en directo en Teledeporte esta gran carrera la Volta a Cataluña con una contrarreloj por equipos de 41 kilómetros que puede tener mucho que decir en una Volta que muchos han tildado como un pequeño tour y que esperemos que así sea por comportamiento de los corredores porque participación la hay Cimolai primer líder de esta Volta a Cataluña mañana todos citados a esa hora a las 4 menos 20 de la tarde gracias saludos y hasta entonces